Para ti, con cariño, Lady Debo sin grasa, yo me destino Con juramento de no volver Con el consuelo, negrita linda Que ya tus ojos no me han de ver Con el consuelo, negrita linda Que ya tus ojos no me han de ver ¡Qué bonito! ¡Segundita! Cuando yo muera, negrita linda Que ya tus sombras me han de enterrar Cabando hondo, botando tierra Sobre mi cuerpo me has de olvidar Cabando hondo, botando tierra Sobre mi cuerpo me has de olvidar ¡Echale, compadre! Ahí voy Y este viene con cariño Y este viene con cariño ¡Oiga, qué bonito! ¡Oiga, qué bonito! ¡Vamos, Ronnie! ¡Esa! 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 Ahora voy Esa Cabando hondo, botando tierra, sobre mi cuerpo me has de olvidar. Cabando hondo, botando tierra, sobre mi cuerpo me has de olvidar. Oiga, qué bien. Con mucho cariño esta bonita canción la hemos dedicado para Leidy. Gracias a mis compañeros que han tenido la gentileza de acompañarme para expresar ese sentimiento de amor, de cariño, de amistad, de cariño, de amor. Al revés, te voy a recordar. Hay una sola. Hay una sola, todo una sola. Lo importante es que ustedes han tenido la gentileza de acompañarme para yo hacer realidad este sueño de dedicar esta hermosa canción a mi amada Leidy. Muy bien. Está fuerte. Eso duele. Gracias, Ecuador. Gracias, mi gente linda. Gracias.